Bien, comandante Ortiz, muy buenas tardes. Para empezar, queremos conocer, ya se ha informado sobre la liberación de este delincuente alias Panamo, detenido como sospechoso por el asalto en la notaría Bustamante. Para empezar, quisiéramos conocer cuáles han sido los argumentos y el sustento del fiscal para dar esta disposición. Muy buenas tardes con todos. Justamente, textualmente les voy a más o menos leer lo que dice la disposición fiscal de libertad de esta persona, de Brian Raúl Cuba Chávez. Ya, obviamente, lo que indica su orden de libertad es una, esto ha sido una captura irregular, una conducta típica, no existe en qué mes de hechos, qué mes de concluencia de presupuestos para que pueda ser detenido sobre todo una prisión preventiva. En sí, lo que indica el documento es que no ha habido una acción de apoderarse de los bienes, qué mes de justamente ese asalto, ¿no? Que esta persona no ha estado dentro de esta situación típica del asalto. Entonces, en todo su documento que el fiscal le ha enviado, bueno, para libertar a esta persona, nosotros no hemos indicado que él ha sido directamente el que ha asaltado al agravión, ¿no? Que ha pasado en la notaría con este Bustamante. Esta persona es una de las cuales, presuntamente, conducía los dos vehículos menores que estos dos delincuentes han sido trasladados para que se fuguen del lugar, ¿no? Entonces, se ha tenido la moto, se ha obtenido la moto así incautada, la moto como ustedes han visto en varias imágenes, la moto así incautada, justamente en su homicidio de este señor. Entonces, el señor también ha sido visualizado manejando este vehículo. Entonces, y hay varios videos y evidencias donde se nota esta persona que ha estado justamente en lugar de los hechos, ¿no? Ahora, para que esta persona, para que una persona o varias personas puedan cometer un hecho delictivo, ha tenido que haber unas sesiones previas para hacer este tipo de hecho, ¿no? Entonces, se supone que estas cuatro personas ya han confabulado para hacer este tipo de hecho delictivo. Entonces, esta persona es uno de los cómplices de todos de todos los sujetos que han ingresado a la notaría Bustamante para realizar este hecho delictivo, ¿no? Entonces, justamente lo que indica que en todo su documento que no ha sido el que ha estado dentro del hecho delictivo. Pero ha sido uno de los partícipes dentro del tema este de para que se pueda realizar este asalto, ha sido uno de los partícipes para que puedan fugar estos señores, ¿no? Comandante, tras la detención de alias Panamo, ¿cómo se han realizado las coordinaciones con el fiscal Luis Alberto Cabrera? ¿Él estuvo presente en las diligencias que se realizaron? Claro, conjuntamente él se le comunicó inmediatamente, primero de la denuncia policial realizada por el agraviado, se le comunica este hecho y el mismo también se le indica de todas las diligencias que se van a realizar, que tienen que estar presentes, como dice, de acuerdo a la ley y se ha podido pasar penal, ¿no? Entonces, se le indica qué diligencia se van a realizar y así mismo también se le indicó de la captura de este sujeto. Entonces, que era uno de los cómplices que supuestamente o presuntamente ha estado manejando un vehículo, donde también sin coautor, le repito, el vehículo, ¿no? Comandante, si bien es cierto, no es el autor directo, pero estamos hablando de un coautor cómplice. Entonces, estamos hablando aquí de una organización, una banda criminal, porque ya está conformada por más de dos o tres sujetos. Para la policía, ¿qué significa en realidad esta decisión por parte del fiscal, que no es la primera oportunidad que está implicada en situaciones como estas? Bueno, así como dice usted, esta es una banda criminal, porque la banda criminal es cuando se confabulan entre dos o más personas para realizar un hecho delictivo y ya terminando el hecho ya se termina de tener esta reunión, ¿no? Entonces, es algo muy preocupante porque estamos viendo ya un antecedente, o sea, para que los abogados puedan agarrarse de este documento que indica el fiscal de la libertad, ¿no? O sea, si yo no, si yo soy un cómplice, llevo una moto, lo traigo al que asalta, ya no va a ser juzgado, no se puede darle libertad. Ya estamos creando un antecedente para esta situación. Es algo preocupante, sí, y como les indico, o sea, la policía va a seguir porque estos señores van a seguir delincendo, ¿no? Entonces, vamos a tener que seguir trabajando para seguir agarrando en diferentes sitios, en diferentes sitios y momentos que van a delincir, ¿no? Van a seguir, sí, van a seguir porque este es su modo de vida, ¿no? Comandante, ¿la policía ha cumplido con entregar las evidencias al fiscal? Todo, desde la primera, de la denuncia que puso el arrabiado, desde ahí, desde ese momento se ha actuado con las cámaras, se ha actuado con la municipalidad para que nos faciliten todos los videos del antes y el después. Hemos visto, y hay videos que ustedes han visto que la municipalidad donde al señor lo han seguido, los dos señores que lo han asaltado lo han seguido a pie, y las motos han estado bien también por el lado. Entonces, se nota entonces todas estas situaciones. Ahora, la situación de la otra persona que tenemos la preocupación también, de la otra persona que puede hacer también, va a libertad justamente, ya me han dado conocimiento, que a la otra persona ya la que está en el hospital, justamente ya el fiscal, ya, como este, ha denunciado y lo ha puesto a disposición del juzgado de investigación preparatoria, ¿no? El primer juzgado de investigación preparatoria, ya a esta persona de Chacón, Villalobos, Jeffrey Alexis, Alex Alexis, quien ya, bueno, lo están en sí en sí, el delito que lo está ahorita, lo van a tener, va a tener su proceso de audiencia hoy día a las 16 horas, es por fabricación, suministro, obtenencia ilegal de armas, ¿no? Y no nos vamos todavía al punto del hecho delictivo primordial, ¿no? ¿Ha solicitado prisión preventiva para este segundo detenido? Está solicitando el fiscal, va a solicitar justamente a las 16 horas volver a la audiencia. ¿Por otros delitos, menos por el asalto? Por el delito de, justamente, el arma incautada que le hemos hecho. ¿Pero no por el asalto? Bueno, hasta el momento solamente indica que es el artículo 279, que es tenencia ilegal de armas. Ahora, entonces, está aplicando para este segundo sujeto la misma disposición para Alia Pandamo, porque, digamos, este sujeto también debería ser, en este caso, procesado por esa situación en el asalto de la notaría. Sin embargo, comandante, digamos, usted precisaba que genera un mal antecedente para que existan situaciones donde los abogados puedan señalar de que, en este caso, marcarían la jurisprudencia, pero las jurisprudencias se marcan en la vía judicial. Ahora, pero, ¿no considera que aquí, a más allá de este argumento, existe una mala interpretación por parte del fiscal a la norma, al Código Procesal Penal, porque, en realidad, hay situaciones donde el órgano de control del Ministerio Público debería ver con, digamos, preocupación esa disposición? Claro, es un poco preocupante, como te lo digo, y hay que tener un poquito más de cuidado en esto, en las disposiciones que dan los fiscales. Es una coordinación que hacemos directamente con él y siempre vamos a estar en esta coordinación porque el código lo dispone y trabajamos mano a mano con ellos, pero a veces hay situaciones que ya a veces se nos escapa. Como le digo, ahí también acá, quiero recalcar también, acá me indica, en uno de sus acápites, indica que no cuenta con antecedentes judiciales. Pero sí policiales. Pero sí policiales. Como dije en la entrevista pasada, yo tengo los antecedentes y les indiqué a ustedes, ¿no? Los antecedentes judiciales se tiene, en el 2018, que era menor de edad, tiene por robo de celular, que lo está llevando la Fiscalía de Familia. Tiene hurto de servidores de gas, ya que lo ha llevado la segunda Fiscalía, y tiene por lesiones que lo ha llevado la primera Fiscalía. Y estos están en estados abiertos, todavía están en investigación, todavía no pasa al Poder Judicial porque todavía está en la Fiscalía. Entonces, él sí tiene antecedentes y en el Ministerio Público hay situaciones, ¿por qué no valoró también esa situación, no? Entonces, estamos preocupados por esa situación, pero como le vuelvo a repetir, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir, este subjetivo es una situación que vamos a pasar, vamos a pasar estos baches y de ahí vamos a tener que hacerlo, ¿no? Pero no es la primera vez, comandante, porque siempre va a ganar la delincuencia. La policía captura a los delincuentes y los vitales son los que lo liberan. Claro, pero tenemos que sí trabajar, no podemos bajar la guardia y dejar que los delincuentes también nos ganen, ¿no? Comandante, la municipalidad, a través del alcalde, acaba de emitir un pronunciamiento en la cual están mostrando su incomodidad frente a esta decisión. No considera que de manera conjunta las autoridades que forman el COPROCEC, por ejemplo, deberían exigir que el órgano de control del Distrito Fiscal de Lambayeque vea esta decisión fiscal y en realidad la decisión también tenga que ser investigada, poniendo el ejemplo Lima, por ejemplo, donde finalmente se tuvo un desenlace importante. Claro, pues, de hecho, ya se han hecho reuniones, ya han hecho esta reunión del COPROCEC, justamente ya el alcalde, como en esta situación que ha pasado, va a convocar una reunión urgente con todas las autoridades que conforman este COPROCEC y justamente yo también estoy viendo todos los antecedentes de todos los detenidos que hemos tenido y qué fiscales más o menos han podido tener a cargo estas investigaciones para también indicarles cómo vamos, ¿no? Si ha habido detenciones como esta, ya ha habido ya liberaciones, al parecer, regulares, entonces tienen que saber las autoridades y toda la población qué fiscales han puesto esta situación afuera, ¿no? De los archivos que recordamos son varios, incluso a sujetos implicados en robo de vehículos menores, por ejemplo, que también el fiscal, oportunamente el fiscal Cabrera, otorgó libertad a esos sujetos. ¿Hay una estadística, ustedes manejan una estadística así en concreto, comandante, donde los fiscales, por ejemplo, que otorguen este tipo de decisiones, podamos dar a conocer a la opinión pública? Claro, por eso te digo, o sea, tenemos la información estadística, lo tiene la comisaría y lo tiene la de PINTI, ¿no? Entonces, eso ya hemos coordinado con el jefe de Aipol Jaén para tener esta reunión con todos los jefes de las unidades y poder indicar en qué fiscalía son las que mayormente han sido liberados, los detenidos que han sido capturados por la policía. Eso sí, vamos a tener en claro y ese documento va a ir directamente al COPROCEC para que el comisario exponga el problema que está sucediendo, ¿no?